A pesar de las denuncias hechas ante la Fiscalía, sigue la campaña de desprestigio que desde hace más de dos años personas inescrupulosas vienen haciendo en contra del reconocido docente y propietario del Colegio Nuevo Quimbaya, Marco Tulio Pérez. Así lo señaló el afectado al denunciar que a través de perfiles falsos y cadenas de WhatsApp se viene haciendo una serie de publicaciones sin fundamento afectando su buen nombre y el de la institución que por cerca de 50 años le ha prestado un gran servicio a la ciudad. Hace algún tiempo se viene utilizando el perfil de Luz Domínguez para hacer acusaciones, aseveraciones que tienen que ver con mi persona, con mi institución y en esta oportunidad ya inclusive se señala a los docentes que trabajan en esta institución. Son 50 años de trabajo, son 50 años en la docencia entregados a Cartago, no pido que se me haga un reconocimiento ni que se me haga un monumento, pero que se me respete en mi identidad, en mi valor, por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, porque definitivamente he entregado lo que sé y lo que soy a la ciudad y me siento maltratado por las redes sociales a través de este perfil falso donde se hacen señalamientos que no tienen nada que ver ni con la institución ni con la labor que nosotros desempeñamos. El afectado pide a las autoridades investigar de dónde provienen estos señalamientos y que se ve con los responsables. Hace dos años que se viene presentando el caso de este perfil falso y se tiene una denuncia ante la fiscalía en la sección de delitos informáticos, pero realmente no ha habido respuesta, no se ve una acción que de tranquilidad. La situación se ha vuelto más incómoda, pues ahora los señalamientos también son en contra del grupo de docentes que laboran allí. Porque no puede estar pasando que por encima de la ley, por encima de la justicia, se burlan algunos personajes queriendo hacer daño. ¿Cuál es ese enemigo? No lo sé, no lo conozco, pero si es una persona de mala fe, de mala intención, de mala calaña, ese sí es un malandro. Trabajamos, labramos aquí los estudiantes, todos conocemos perfectamente quién es don Marco Tulio Pérez, pero hay gente que pues no, no ha tenido esa oportunidad y entonces pensando en ese gran número de personas que van a ser absorbidas por esa información falsa, pues sí queremos que se descubra quién está detrás de todo esto y que se ponga bien claro y ojalá se le aplique el peso de la justicia porque infamias como esta no se deben tolerar. Lo que están haciendo es un daño enorme a una persona que tengo la oportunidad de conocer hace más o menos 15 años que llevo en Cartago, una persona que lo que ha hecho desde mi punto de vista es aportarle un nivel cultural, un nivel artístico a esta hermosa ciudad y pues con este tipo de situaciones las cuales se han suscitado, lo que están haciendo es embarrando la imagen de una persona que lo que ha hecho es trabajar por este pueblo y por una institución, una institución educativa a la cual presta unos excelentes servicios a los niños, a la juventud de Cartago. Llevo 11 años como padre de familia vinculado a la institución y jamás, jamás ha habido siquiera una mínima queja porque no sólo soy padre de familia sino que hago parte de la asociación de padres de familia y nunca en lo más mínimo alguien ha hecho un siquiera mínimo mal comentario de doble moral en el señor Marco Tulio Pérez, es algo indignante realmente.